Pero no cabe en modo alguno por parte de ningún actor el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales, que son justamente los que provocan la angustia de la población, los que generan los secuestros, los que extorsionan, los que asesinan, los que envenenan a la población, los que han generado ese clima de inseguridad que hoy padece lamentablemente Ciudad Juárez. Tras la respuesta del vocero presidencial en materia de seguridad, Alejandro Poiret, en relación a la editorial publicada por el diario de Ciudad Juárez, en la que condenó que algunos actores de la sociedad en México intenten establecer una negociación para promover una tregua con el crimen organizado, el periódico El Diario revirió las afirmaciones del vocero presidencial. Pedro Torres, el editor del diario, también lo precisa. No es una claudicación, o sea, es una llamada de atención ante el vacío de autoridad. O sea, es como un grito desesperado, o sea, ante algo que pasa todos los días y es el sentir no solo del diario de Juárez, sino de los ciudadanos en Juárez. Resaltó que los nulos resultados en el combate al crimen organizado no le dan autoridad moral al gobierno federal para cuestionar los esfuerzos de la empresa periodística para poner alto a la agresión de los periodistas en la frontera. Temor sí hay, por supuesto. Ya la muerte de los compañeros sí nos hace temer que pudiera suceder algo más en ese sentido y por eso es que tomamos una decisión tan radical de elaborar un editorial en este sentido reclamándoles a ellos o pidiéndoles si las autoridades no nos pueden dar las garantías para desarrollar nuestro trabajo, si las autoridades no le pueden dar la garantía a los ciudadanos de ejercer el derecho a ser informados. Entonces queremos saber quién, si son ellos, que nos digan cómo. Y te digo, esa es la intención en primera instancia, pero más allá queremos que se sacudan algunas conciencias y que haya una reacción positiva a eso. Este lunes un enviado de la Procuraduría General de la República pidió a los directivos del medio copia de las actas circunstanciadas para lo que se presume será el margen del protocolo y el manejo institucional el inicio de una investigación sobre el crimen del periodista Luis Carlos Santiago Orozco. El subdirector editorial del Rotativo, Pedro Torres Estrada, dijo que al cumplirse cinco días del atentado en contra de los dos fotógrafos del diario, las autoridades de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua se han precipitado y han ofrecido una versión que no tienen elementos en la indagatoria del caso. La información que ha hecho públicamente hasta el momento la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua habla de que hay un motivo personal y no profesional en los hechos que hemos venido relatando. Recordó que con el caso de Armando Rodríguez Carrión El Choco, reportero policíaco del periódico, asesinado el 13 de noviembre de 2008, sucedió lo mismo. La PDR no está investigando. Está coadyuvando la investigación. Muchas gracias. 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 Gracias.